¡Aplausos! El programa del DIF Sonora, un plan que lleva el Instituto del DIF más allá de ser una institución asistencialista y cuenta Marcela con que tendrás el apoyo de Javier Gándara como gobernador y como bien lo dijo, ustedes votan por uno y trabajan dos. ¡No lo podemos llevar al ruto de Sonora!